¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más al canal. El día de hoy vamos a hacer un diseño bastante bonito, que es un diseño acolchado. Espero que les guste mucho, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificación. Mientras ustedes van viendo cómo me estoy poniendo mi guante, aprovecho de decirles que el día de ayer tuvimos un en vivo vía Instagram y muchas gracias a las que me acompañaron y se conectaron. Así que si aún no me sigues por ahí, puedes pasarte a seguirme y recuerden que tenemos que llegar a los mil suscriptores por aquí para poder hacer en vivos también vía YouTube. Así que si aún no te has suscrito, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificación porque tenemos vídeo nuevo los miércoles y los viernes a las 4, pero también hay un vídeo extra en la semana, así que no te lo puedes perder y activando la campanita YouTube te avisa cuando haya subido ese vídeo. Y ahora sí, vamos a comenzar. Lo primero que vas a necesitar es una uñita de plástico o una uñita de muestra, si es que vas a trabajar en una de esas, pero también puedes trabajar en tu propia uñita, no habría ningún problema. Yo voy a estar esmaltándolo con un color bastante natural, es un color, es de la marca Glee, el número 43 si es que lo quieren comprar. Recuerden que yo también utilizo mucho el esmalte tradicional para que ustedes vean que se puede trabajar con esto, sino necesariamente con gel. Vamos a aplicar dos capas del esmalte tradicional y vamos a esperar a que seque. Si ustedes están utilizando un esmalte en gel, recuerden que tienen que mandar a curar la lámpara por 60 segundos. Voy a estar aplicando este esmalte que es un top de la marca Rebel, que para las que ya saben, yo solo utilizo esta marca para muestrarios, pero no es que sea mala, es muy buena, pero yo prefiero utilizar otra para clientas. Así que voy a aplicar una capa ligera y la voy a mandar a curar la lámpara por 60 segundos. Una vez salido de lámpara voy a estar utilizando este tapetito, este pincel que es número 10 de la marca Kolinsky y es 100% Kolinsky, mi monómero de IBD y mi acrílico de IBD que es el Cover Pink. Voy a estar utilizando este acrílico de este tono porque mi base es parecida a este tono, pero ustedes lo pueden hacer del color que gusten, ya sea rojo, rosado, el color que ustedes decían está bien. Vamos a tomar una perla no muy húmeda ni muy muy seca, es como intermedio, pero sí es un poco más seca de lo normal. Vamos a tomar la perla y la vamos a colocar en la esquina. Si es que ustedes deciden hacer un diseño completo con esta técnica lo pueden hacer así. Yo decidí colocar la perla en la esquina porque voy a estar haciendo un detalle o un decorado distinto, pero si ustedes quieren hacer esta técnica en toda la uña van a aplicar el acrílico sobre toda la uña. Recuerden que esta aplicación tiene que ser casi perfecta porque no vamos a limar, así que tiene que ser casi casi perfecta, lo más perfecto que ustedes puedan hacerlo lo vamos a estar poniendo. Como ven lo voy a estar colocando en el lado izquierdo en la parte de abajo y voy a estar marcando muy bien como si fuera un cuadrado. Ya ustedes van a ir viendo cómo es que va a ir quedando este diseñito, así que les dejo viendo un poquito este vídeo y ahorita nos vemos. Una vez que ya esté nuestra aplicación, recuerden que tiene que ser súper parejito, pero obviamente le estamos dando una altura a esa uña porque con el acrílico estamos dando ese acabado de acolchado. Ustedes van a ver cómo ahorita se hace esta técnica, es súper sencilla y queda súper bonita, así que vamos a esperar a que este acrílico vaya secando un poco nomás. Limpiamos muy bien nuestro pincel para guardarlo y vamos a esperar a que esto seque. Si es que a ustedes se les secó mucho pueden ir mojando ese pedacito de acrílico que han colocado con su monómero y ahorita voy a estar sacando un hilo, el hilo común, el mismo hilo o si ustedes tienen una pita así delgadita, la pueden utilizar. La vamos a meter en nuestro acrílico para que esté al momento de colocarlo sobre la superficie que acabamos de hacer no se vaya a pegar. La introducimos así como están viendo, la sacamos y vamos a proceder a hacer el efecto acolchado. A mí se me hizo un poco de difícil porque el soporte pues de la uña no es como un dedo que tiene una fuerza de quedarse ahí paradito. Así que tengan mucho cuidado si es que van a estar utilizándolo en esto, que alguien les ayude agarrando el soporte si no. Y vamos a ir haciendo estas líneas, espero que ustedes puedan ir viendo en la cámara, tal vez no se aprecie mucho por el color, pero al final van a darse cuenta que sí se ve bastante bonito y si lo pueden llegar a apreciar. Entonces vamos a ir haciendo líneas de esta forma, a mí me encajaron tres y la vamos a hacer lo mismo en el otro sentido. Ustedes van a ir viendo y recuerden que mientras más presión hagan en el hilo, disculpenme ahí que me salí de la toma, mientras más presión que hagan en el hilo, más huequito por así decirlo, va a quedar en la línea. Si se dan cuenta ahí hice más presión y por eso la línea queda más marcada, así que tengan muy en cuenta esto al momento de hacer ustedes su fuerza en el hilo hacia el acrílico. Les repito que el acrílico no tiene que estar seco, obviamente no se van a marcar las líneas, tiene que estar recién secándose para ustedes poder hacer esto y les quede súper bonito. Y este sería nuestro efecto acolchado, es súper fácil de hacer como han podido darse cuenta, disculpenme que me salga de la toma en algunos momentos, pero es súper fácil de hacer la técnica, es bastante fácil de hacer en realidad chicas y queda súper súper bonita, así que ahorita ya nos vamos a pasar a hacer el decorado, espero que ustedes lo puedan observar ahí, yo creo que ahí lo observan bastante bien y ahora vamos a pasar a darle el decorado para que esto resalte muchísimo más. Vamos a estar utilizando un gel pasta, si es que ustedes no lo tienen pueden utilizar su gel, su gel, su gel painting, pero van a tener que utilizar un poquito más de producto si es que quieren hacer la misma técnica que yo he realizado y ahorita con un palito vamos a moverla súper bien para que toda la mezcla sea homogénea y el color esté mejor, porque a veces cuando no lo movemos el color como que no es tan intenso, así que lo movemos con un palito y ahora sí pasamos a diseñar. Voy a estar utilizando este liner que es bastante finito y voy a hacer ese cuadrado, voy a marcar ese cuadrado que acabamos de hacer para resaltar un poquito más ese acolchado. Este diseño es súper bonito y súper fácil de hacer, recuerden que si ustedes lo realizan me pueden etiquetar en mi Instagram que a mí me encanta estar viendo sus diseñitos y así poder compartirlos también. Si es que su perfil es privado, chicas, recuerden que me tienen que mandar un mensaje a mí mismo Instagram porque así yo los voy a poder ver. Pasamos ahora sí a hacer el diseño. Este es un diseño en gel pasta, si ustedes quieren un video de qué es el gel pasta, de cuál es su función, de cómo hacer un diseño en gel pasta, porque ahorita no les voy a explicar mucho cómo consiste esta técnica y cómo se hace para que dé ese relieve, pueden decirme en los comentarios dejándome este emoji para así yo saber que ustedes quieren un video paso a paso de eso. Vamos a mandar a curar el lámpara y luego vamos a pasar a hacer un diseñito. Con un pincel liner bastante finito vamos a hacer un lacito, es súper fácil de hacer, en realidad les voy a dejar a ustedes viendo el video porque es súper sencillito y no hay la necesidad en que les esté explicando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como ustedes lo han podido apreciar, vamos a sacar un platito y vamos a estar utilizando nuestro top o nuestro gel constructor. Yo utilizo este top solamente porque es un muestrario, pero si lo vamos a aplicar a clientas o a nosotras mismas y queremos que nos dure ese diseñito, apliquen gel constructor. Vamos a estar utilizando estos balines, en la cámara se ve como un rosado intenso, pero es un rose gold. Y lo que vamos a ir haciendo es que con un liner bastante finito vamos a ir tomando ese top y vamos a ir tomando un balín y lo vamos a ir colocando en el acolchado para darle ese acabado mucho más bonito y que se vea muchísimo mejor la técnica. Les voy a dejar viendo esta partecita que es súper sencillita de hacer. ¡Gracias! 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 una vez terminado de colocar los balines vamos a mandar a curar la lámpara por 60 segundos yo me olvido de colocar unos balines más pero voy a estar colocándolos ahí donde empieza el lacito para darle un detalle mucho más bonito así que colocamos unos cuantos balines y mandamos a curar nuevamente la lámpara por 60 segundos si es que tú te acomodas en tomar los balines con tu lápiz de cera también lo puedes hacer así pero a mí se me acomoda un poco mejor hacerlo con un pincel liner porque los balines son súper chiquititos entonces eso los toma súper rápido también ya que el lápiz de cero es un poquito más ancho y puede que no llegues a tomar solo uno sino que varios a la vez mandamos a curar la lámpara y este sería nuestro resultado final espero que les haya gustado muchísimo si es así me regalen un like no olviden dejar su comentario y recuerden que les dejo mis redes sociales en la cajita de descripción tenemos que llegar a los mil suscriptores chicas para ser enviados por aquí así que no olvides compartir y suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo bye 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 bye